Música Nos hemos dedicado toda la vida al fin y al cabo a coger dinero de la gente y hacer cosas. Yo tenía una empresa que faturaba un millón de euros, la vendía, vendía mis acciones por precios de 80 mil. Entonces fundé otra y nos probábamos 3,5 mil euros. Y así la vendí, y acabamos de fundar otra. Hoy venimos de los notarios, que he dicho que me han pedido un millón de euros. Todas han acabado en la calculación de un millón, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones. Ayer me preguntaban, ¿qué es lo que te sientes venido de toda esta carrera por fin? Yo digo, ¿de qué? De que hoy en día unas 15 personas que siguen currando en empresas y vienen 20 personas. Ahora que el negocio ya se vuelve estable, ya da burro. A mí me gusta eso. A mí me recomendaron no hacer partido político. Al final metas en política es algo siempre que no es bueno, aunque lo hagas muy bien. Porque aunque lo hagas muy bien, te pueden salir trapo sucio, caro tuyo, de tu familia. Ya ciertos o no ciertos, pero no sé. Se llama la máquina del fan. Mi madre me ha pedido que me cambie de apellido. La máquina del fan. Mi madre contactó con un amigo Galarons que vive en Castilla. Porque hay solo 9 personas que me han pedido Galarons en España. Yo aparte digo que vecindos. No es broma. Un catarabuelo mío. Era hijo bastardo de él. Si me le dan 1.000 y pico personas, según sería 6, ¿no? Entonces el tema de la monarquía... El tema de la monarquía... Yo era antimonárquico cuando me di esto. Ahora soy monarquista. A ver, depende, o sea, monarquía... Yo siempre lo digo, a nivel económico es rentable o no es rentable la monarquía. No. Ha servido muy bien como lobby. Sí. Entonces estaba Juan Carlos. Tenía mucho gusto. Cuando estaba el rey de mérito. Ha servido muy bien. Porque se llaman entre casas reales. Se llama la de una a la otra. Y eso ayudaba a conseguir en un proyecto. Me acuerdo que yo estaba y se lo iban a dar a los franceses. Sí. Que era el tren de Medina a la Meca. Entonces fue un proyecto de casi 7.000 millones de euros que se llevaron para empresas privadas, constructoras españolas y públicas. Si no hubiera existido la familia real española, esa obra se la hubieran llevado los franceses. O sea, me preguntan, ¿estás a favor o no de la monarquía? Bueno, depende cómo lo haga ese rey y esa reina de momento ahora mismo. Pero la que hemos tenido con Juan Carlos... Con Juan Carlos yo apoyo totalmente a la monarquía. Necesitamos gente que tenga dinero y que le sube en política. Yo pienso porque si no se corrompen. Porque en política ¿cuánto puedes ganar? 100.000 euros al año y el presidente del gobierno. 150.000 euros como mucho con vietas. Lo que yo propongo es que haya menos políticos. O sea, una de las medidas que proponemos es totalmente la digitalización del gobierno. Lo básico que todo el mundo dice... Las dietas. Lo que yo te digo. Yo tengo un amigo en el parlamento. No voy a decir que es un partido independentista y está en el parlamento. Cobra más de dietas que de suelta. Tú puedes tener 4.000 millones de euros a gestionar. Un secretario de Estado de Comercio. A cobrar 4.000 euros. Y quieres llevar a tus dos niños a ICADE. No puedes. No puedes. Comer y tener una casa. No puedes ir a ICADE. No puedes. Y tú te estás uniendo con gente que ganaba 5.000 millones de euros. Mira. Yo llevo a una cartera 57 millones de euros. 57 millones de 500 clientes de banca privada. Y el más importante que tenía era el director general de una de las iniciativas del gobierno. Que recondía al presidente. Porque él llevaba su dinero personal y el de su familia. En total 5.000 millones. Y me pagaba para mí 150.000 al año. Estamos hablando... Yo llevando una cartera de mierda. Pues imagínate si te llevas... Ya no más que el presidente del gobierno. Imagínate gestionar 4.000 millones directamente tú y llevarte 4.000 euros. Y el estrés... No, claro. No corresponde. Y luego el daño de un medio de comunicación que se puede hacer también me lo han hecho. ¿Cuántas causas judiciales he tenido yo en mi vida? Pues he llegado a tener nueve. De nueve ya han pasado ocho. Quiero decir, han finalizado. Lo han finalizado en el cual o ha sido sentencia asumitoria en caso de juicio o en instrucción por sobrecimiento provisional. Y asúmenos un poco tus antecedentes. No, no uno por un... A ti sí te pudo abusar de intrusismo en el lobby. No. Pero realmente si tú habías estado como presidente de las juventudes de FAES tú ya venías a marrones. ¿Cuál es el problema? Que los medios de comunicación decían... Coño, es que está al lado del ministro. Al lado del ministro. ¿Quién dice no deberías? No. Con la foto siguiente en la que yo salgo hablando y presentando al ponente. Entonces el problema que hubo fue que no contactaron la verdad en su día. Yo tengo dos equipos de investigación. Hablaron de mí en el New York Times. O sea, habría telediarios. Todo lo que haga me puede perjudicar o me puede... Yo le preguntaba y me dice claro, me perjudique y me contraviene. Es muy complicado decir. Sí, como nosotros. Pero también... Todo está en uno mismo y la capacidad que tenga. Es un poco el punto en que estamos nosotros. Nos pasó lo del viral, ¿sabes? Y yo perdí el trabajo. Me quedé en la calle casi. Pero la mesa me la pagaba. Incluso me desarrotaron y me quedé por la noche. Pero bueno, hay que... Hay que renacer. En uno mismo está la capacidad de reinventarse y tal. Y decir, mira, ya ahora mismo estoy casi casi haciendo tablas. No, ganamos menos de la mitad que antes. Pero todo lo que estoy a sembrarnos veo que en un año... Nuestra capacidad de sembrar ahora ha crecido muchísimo. Que eso es lo que a ti te habrá pasado también. Hay que ser felices también, ¿no? Al final yo lo de la política dije, mira, ya me han llamado de todo en mi vida. Ya más no me pueden llamar. No, tú lo malo de un político ya te lo has llevado. Ya me he llevado todo. Entonces ya solo es el poder de esperar. Solo te queda algo que subir. No, no, aprovechar lo bueno, correcto. Porque ya acabar es imposible. Y luego que no existía ningún movimiento como el nuestro, de jóvenes. Y que de verdad los jóvenes estamos bien preparados, bien formados y estamos totalmente olvidados. Las empresas, los centros de división, creo que están bajando a la mitad de muchos, ¿no? Sí. Por el tema de precios, no por el tema de... Por el tema de... Por el tema de expertos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno. Pero bueno, la idea de este partido era eso, que los jóvenes hubiéramos representación y que los jóvenes de una vez, pues bueno, se nos hubiera la posibilidad de ayudarnos cuando somos jóvenes y queremos emprender. Aquí el emprendimiento, por ejemplo, en los colegios, que no tenemos ni idea. O sea, no te enseñan absolutamente nada. Veníamos empezando para aquí y acabamos de pasar por delante de una asociación canábica, ¿vale? Que está aquí en el barrio de Gracia, que es el barrio más hippie de la ciudad. Uno de los barrios más hippie de allí. Aquí en Cataluña, el tema de las asociaciones canábicas estas, ha llegado una estabilidad. El tema de la policía ya no las cierra y ya hace 5 o 10 años que están con ese negocio. Mientras que en Madrid, por ejemplo, las cierran. Al momento, porque se ve que hay una propuesta de ley que ha servido de aquí, que es constitucional la paradora. ¿Vale? Vale. Pero ahí todo ya un borrado. O sea, hay una legalidad... Hay como una especie de... No le doy nada a legalizar. Sí. Ni es legal, es ilegal. Bueno, yo estoy a favor de que se legalice, desde luego. De hecho, es que con quien me lo dijo y con quien yo lo hablé fue hace 4 años con el que era portavoz del SUB, que es el Sindicato Unificado de Policías, que más policías representan de España. Y al final me decía, joe, si se legaliza esto, lo primero, bajaría el consumo. El mercado negro. Seguro. El mercado negro. Seguro. El mercado negro fuera. Yo tengo que calcular... Mayor control. Mayor control. Y calidad. Y de hecho, podrías hasta producirla y exportarla. Granada es el centro de producción europea. Sí, que tú hueles. Vas por ahí al... Y se está vendiendo... Yo me acuerdo al día a comer una hamburguesa y huele al barrio este. Se está vendiendo a... Se está vendiendo a... A Holanda. Vale, la gran producción que hoy en día se exporta. Entonces, que no sea legal a día de hoy... Que no sea legal a día de hoy. Ahí a nivel de control, que me decía las... De hecho, en Antena 3 por la mañana, los medios narcos estos de toda la Costa del Sol, ¿no? Que al final estando con el barco, que si para allá... Sí, se acabaría todo la semáfora. El control policial y la guardia... Que cuesta. Las decenas y cientos de millones de euros que vale la visilancia... Dejarías de gastar e ingresarías. Ingresarías. Y podrías utilizar esos medios de la policía, pues para investigaciones de organización criminal serias, de corrupción y de casos verdaderamente importantes, ¿no? De un tío pasando una lancha de un lado a otro. Dicen que la droga... Si no como cuenta otras drogas... Vale, que también debe de ser cierto en muchos casos. Pero el alcohol es una droga. Eso que iba a decir. El alcohol es una droga. El alcohol es una droga. El tabaco es una droga. Llevamos días pensando que se debía de subir. El azúcar es una droga. Hicieron una prueba con razas y les daban heroína, cocaína, agua, comida y azúcar. Y las... Se morían de sordosis porque solo comían roca. Bueno, se morían de agua y de sed y de agrio. Yo voy a decir una cosa. Yo es que en casa, de hecho, les digo que no me compré chocolate porque soy un enfermo al chocolate. Y abro la nevera y... Igual de noche. Sí, sí. Igual de noche. Y luego encima sumó hiperactiva. Entonces ya trae el chocolate y todo y acabó. Vamos, la veo ahí. Venga. Siguen haciendo campañas en la tele. Que sigo yo hace un par de semanas que lo veníamos hablando en casa y vivía. Hay anuncios de cerveza. Que describe exactamente... Hay anuncios de cerveza. Hay anuncios de whisky. Se han prohibido los del tabaco. Parece eso. El alcohol es la peor cosa. Junto con la heroína. Es la droga que tiene más consecuencias a nivel social. Y el azúcar tampoco te dice... La industria del azúcar tampoco te creas que para todo esto. O sea, no te explican de pequeño. Oye, cuidado, que el azúcar hay que comerlo de esta manera, tanto y tanto. Es que una lata de Coca-Cola lleva 35 gramos de azúcar, tío. Es que... Lo estoy despidando yo y es lo siguiente. La lata de Coca-Cola lleva 35 gramos de azúcar. Piensa que son de 3 cl. O sea, hay más de un gramo por cl. Flipa, ¿vale? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero que lleva tanto azúcar que le ponen cosas para quitarle el dulzor porque vomitarías de lo dulce que está. Y eso lo hace para que te pegue su vino en el azúcar. Y para que te enganche. Porque al principio llevaba cocaína, ¿vale? Eso es cierto porque se creó como una bebida de curación de la resaca. Y todavía lleva extracto de hoja y no se quiebra, ¿no? Todavía lleva extracto de hoja, de cola, de no sé qué más. Lleva varias movidas que están ahí rozando, pero no. Lo que más lleva es azúcar. Abro botones. Lo que hay que hacer es explicar esto en el colegio. Es como la educación sexual. Yo no creo que ninguna mujer de verdad quiera abortar. O sea, ni me puedo poner yo en la piel de una mujer. Pero ¿esto cómo se evita? Con una buena educación, todo. Todo es como una educación. Y todo con una cierta estabilidad y dando normalidad a lo que hay. El problema que hacen los foliatros es vital. Y que se tiene igual entonces también, ¿no? Eso no lo... Yo a nivel personal digo que sí. A nivel de partido no te puedo responder. A legalizar la prostitución. Yo digo que sí. Que puedan ser autónomas. No, yo digo que puedan ser... Que la legal. Que esté regulada. Yo creo que... Que, bueno... Que en este sector... Los clubs existen. Los clubs existen. Los clubs existen. Los clubs existen. Y la mafia existe. Si la mafia existe. Y si esto se legaliza, seguramente habría también mayor control sobre las chicas. Si podrían pasar impuestos. Ella explotizaría. Impuestos. Podrían tener también, por así decirlo, un control de calidad en el que cada vez al mes tengan que hacerse unas pruebas. Que tengan también que ir a una revisión psicológica para saber si están sufriendo algún tipo de acoso. Pero ahora mismo, como no existe ninguna figura... Pero tenían baja la seguridad social... Como no existe ninguna figura, soy dinero negro y encima no habría un control. Pero perdona, yo os lo he dicho. Si yo la... Y además con una persona muy conocida, fuimos a su casa y yo le di unas caladas a un porno. Lo puedo decir. O sea, es que no tengo vergüenza. No es ilegal. Y ya está. Es que está al nivel que está el alcohol. Claro. Es que para mí el alcohol es peor. Ya está. Pues vamos a mejorar el mundo, hombre. Si no lo intentamos... Mira, yo te digo una cosa, Prana. A mí casi casi me has convencido. Yo estoy a punto de ir a votar. Yo te quería decir una cosa. Muchas veces en directo, que vendo mi voto por 50 euros. ¿Vale? Para demostrar que de verdad... Entonces, aquí te lo voy a dejar por 5 euros. Un euro. Pero... Esto es ilegal. Entonces, lo que él va a dejar... Como es ilegal, yo te dejo que me convenzas. Es que quiero documentarlo, ¿vale? Entonces, tú te dejo que me invites a un café. Mira, pagas tú la cuenta ahora. Y yo te prometo que me grabo metiendo la papelita en la urna diciendo que te vote por un café. Si quieres. Que te convencí con un café. Quiero desacreditar la democracia. No. O sea, yo... Yo es que tenía ya pensado invitarte. Entonces... Pues ya está. Pues tienes mi voto seguro. Pero no... A mí el otro día me decías. Si no me haces un vídeo... Pues no me lo hagas. Si no me saludas, no me votes. O sea... A mí me ha pasado en Instagram que igual la gente... Que me has contestado. Que tal te adoro. Me muero. Ya me puedo morir. Bueno, pues ya está. Nosotros tenemos una vida normal y este partido no nace de la corrupción que es lo que queremos cambiar. Y yo he estado... Porque no la necesitan, ¿no? Básicamente. Yo he estado en la... Lo que sí, avísame cuando lleguen porque yo no lo sabré, ¿sabes? El 26 de mayo... Me parece que estoy haciendo un... El 26 de mayo... De 8 de la mañana a 8 de la tarde... Presenta tu voto por influencia joven... En cualquier partido electoral... En cualquier colegio electoral... No, la que te corresponda. Esté atento a ver cuál colegio de corrección. Se nota que yo no voto, ¿eh? ¿Te va fantástico el Twitter o qué? Bueno, lo utilizo cada vez... Me llama alguien... Lo utilizo cada vez menos... Pero Instagram cada vez más. ¿Instagram más? Y somos el partido político más seguido del mundo. ¡Muy bien! ¿Cuántos seguidores tenéis? 2,6 millones. ¿En serio? Era una cuenta de entretenimiento y lo que hicimos es... Guardar el nombre... Y yo hablé con mi amigo que tenía esa cuenta... Que ahora se llama arroba influencia joven... Y tiene un perfil de 80 y pico por ciento españoles... Y la mayoría de 18 años. Entonces, nos interesamos. Hemos perdido... Seguidores de Latinoamérica... Pero hemos ganado seguidores españoles. Va a pasar como nosotros... Que le damos un canal... Que cuando nos vino el canal este... Que viene con 40.000 subs... Nos vino con 24.000... Entonces, pegamos un subidón de 20.000... Pero luego hay un goteo a la baja... Porque tienes que ir perdiendo. Oye, también decís vosotros... Lo de suscríbete al canal. Y dale a la campanita. Ahora estamos en ese momento. Dilo tú. Perfecto. Dale a like. Comenta. Suscríbete. Y activa las notificaciones. Eso es. Campanita también. Campanita. Aquí. Aquí lo tenemos. Político futuro youtuber. Un placer. Político no. Odio lo del político. No. O sea... Antes hemos dicho involucrador de personas. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno chicos. Ha sido un placer. Aquí con Fran. Espero que todo vaya súper bien. De verdad. Espero verte alto. Y creo que sí. Que vas a llegar donde quieras. Seguro. Ha llegado siempre donde has querido. Y vas a seguir así. Seguro. Seguro que hacemos la entrevista. Y ya tiene muchas cosas que contarnos. A ver si tiene tiempo. Bueno. Muchas más. Bueno chicos. Un saludo. Ya lo sabéis. Darle a todo. Arra. Bye.